¿Cómo se han dado estas afectaciones? También hablamos de la preocupación siempre presente en este estado y en otros estados sobre la problemática de las tomas clandestinas, cómo estamos, cuál es la situación de esta problemática, cómo estamos actuando, cómo podemos mejor trabajar juntos, coordinarnos para eliminar este problema sin mitigar los riesgos que yo he impido. Las campañas que están creciendo en Pemex, poder hacer campañas conjuntas con el estado, todas las informaciones que le dimos al estado, por ejemplo, aproximadamente 20% están en el municipio de Panosol. Hay un número importante en Puerto Rico, en el municipio de Puebla, hay un número también importante el año pasado, muy buen semana. Entonces, digamos que son alrededor de ocho municipios los que están más afectados, son obviamente los que pasan los ductos que transporta productos de este. Estamos realizando y que sin duda esta respuesta rápida de Pemex, no solo para atender el desastre, sino también para poder, para que nos apoye a San Martín, que nunca concretamente a la zona que fue afectada. En términos de remediación ambiental, se recuperaron 700 mil litros de crudo y se llevó a cabo una limpieza del río Antullaga. Hemos hecho una petición que estará haciendo la ciudad por Pemex para que participe en la empresa en el gran proyecto que tenemos de saneamiento del río Antullaga. Y por lo tanto, espero que tengamos buenas noticias pronto en ese sentido. Sobre la calle San Damián y las áreas aledañas, el reporte es que para finales de abril tendremos ya concluida también esa obra que está en proceso. Asimismo, las afectaciones a los terrenos agrícolas, tanto en Puebla como en el estado de Tlaxcala, que impactaron a cinco canales de río que ya fueron atendidas y de afectación a cultivos, concretamente 14 lotes, 12 de ellos ya fueron pagados por Pemex, 12 de ellos por la Comisión Federal de Medicidad. De tal suerte que hemos venido analizando caso por caso cada una de las afectaciones de la tragedia que se llevó a cabo en San Martín.